Siento el traqueteo del tren mientras veo el verde paisaje por las ventanas. Campos verdes y extensos con pocos árboles. Blancas ovejas que pastan y duermen, que son como motas en esta inmensa moqueta. Al fondo de los campos, el mar. Azul intenso, intenso como la vida. Sol hace sol. ¿Pero qué hago yo aquí? Llevo un buen rato mirando la ventana, disfrutando de la soledad del viaje. Pensando y recordando viejos momentos, épocas pasadas, tristes y felices. Pero no sé por qué estoy aquí. ¿De qué estación vengo? ¿Cuál es mi parada? ¿Por qué voy en un tren si desde aquellos maravillosos años de juventud en los que recorríamos el mundo en tren, no lo he vuelto a coger? Sinceramente, esta sensación me desconcierta. Pero tampoco siento la necesidad de hacer nada. No quiero levantarme, porque ¿a dónde iría? Además, mi vagón está vacío y me siento tan perezoso que el mero pensamiento de levantarme a ver lo que hay en otros vagones me resulta duro y pesado. Seguiré disfrutando de este momento. Seguiré recordando, permitiendo que mi mente vuele y divague sin rumbo. En mis recuerdos, los malos momentos se me hacen menos agrios que cuando los viví, pero también los buenos se hacen menos dulces. El tiempo lo aplana todo. Todo pierde intensidad. Tanto que en la distancia hasta mi vida se me asemeja aburrida. Pero yo sé que no fue así. Ana, mi primer beso, aunque realmente inocente. Siete años teníamos los dos y por ese beso nos casamos en el patio del colegio con arena en lugar de arroz. Imagino que ese es el precio que hay que pagar por hacer una boda barata. Y aquellos maravillosos dieciocho años. Qué buenas vibraciones me trae recordar mi primer día de clase en la universidad. Todo tan nuevo, tantas ilusiones, tanto por aprender y también tanta diversión. Tantas noches que se hacían tan cortas y tantas mañanas reconvertidas a noches. Discotecas, afters, fines de semana eternos, días que duraban siglos, tantos amigos, tantas compañeras de cama de las que ya ni recuerdo sus caras. Y los amigos, qué decir de aquellos que han acabado convirtiéndose en mi verdadera familia y que me han acompañado a lo largo de tantos años y tantas situaciones. Miles y miles de recuerdos invaden mi memoria y embargan mi corazón, pero aún así no consigo recordar que hago en este tren. Qué mala es la vejez que te acuerdas de lo que te deberías haber acordado hace años y no eres capaz de recordar si hace más de diez minutos que fuiste al baño. Noto que el tren comienza a frenar lentamente. Una voz neutra, fría, anuncia que estamos llegando al final de línea. Me pregunto dónde estaré llegando. Espero que alguien me haya venido a buscar, que mi memoria, y hace mucho que falla, pero seguro que quien sepa que vengo estará allí esperándome para llevarme donde tenga que ir. El tren sigue frenando y apenas se mueve, por lo que en unos segundos podré bajar de este tren. Buen momento para levantarme por mucha pereza que tenga. ¿Habré traído algo conmigo? No veo ningún equipaje cerca, solo mi bastón y mi sombrero. Buenos compañeros desde hace muchísimos años. Me acerco a la puerta mientras el tren acaba de detenerse. La puerta se abre y veo a una única persona esperando. Una anciana mujer que me resulta muy familiar. Me mira con expresión de llevar mucho tiempo esperando. Sonríe, sonrío. Conozco a esa mujer, aunque hace muchos años que no la veo, pero su perfume todavía inunda mi mente muchas mañanas. Realmente no la esperaba a ella aquí, aunque deseo bajar y abrazarla, ya que hace muchos años que la echo de menos. Bajo del tren y me acerco a Monse, el amor de mi vida, mi mujer. Sus ojos centellean al verme y esa sonrisa que me enamoró embarga todo mi cuerpo. Las lágrimas caen por mis mejillas. Estoy a su lado y la abrazo con tantas fuerzas mientras cierro los ojos para sentirla con todo mi ser. Tantas y tantas veces soñando con este momento estos últimos años. Resulta hasta gracioso que no recordara dónde venía. Paro de llorar y abro los ojos para contemplar el letrero que muestra el nombre de esta fría estación. Eternidad. Hola, mi nombre es José Carlos Cortizo, pero me puedes llamar Corti. Antes de meternos en faena, quería recordarte que además en este podcast y en Product Hackers, también me encontrarás echando un cable en Fotografía y Commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online. Y hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en Truecasters.com, el podcast para los podcasters. También te agradezco si nos dejas una bonita reseña en iTunes, en iVoox o el podcatcher que estés utilizando para escucharnos porque así nos ayudarás a llegar a más gente como tú. O también puedes compartirlo en tus redes sociales o con un amigo. Hoy hablamos con David Bly Tapia. David es el autor del libro El viaje del equilibrista y también de algún otro libro de trabajo en remoto. Es un periodista que lleva muchísimo tiempo en el mundo de la comunicación, pero que también comparte sus aprendizajes y reflexiones en libros como este que vamos a tratar hoy, El viaje del equilibrista. O como os decía en algunos otros libros donde se plantea el por qué no nos dejan trabajar desde casa, por cuáles son las claves, por qué las empresas no nos dejan teletrabajar. O al menos por las que no nos dejaban teletrabajar cuando grabamos este podcast que fue antes de esta cuarentena. Un podcast que grabamos ya hace tiempo, que grabamos a la vez con Jaime Garmar de Club WordPress, que ya publicó él el podcast que grabó con David y en el que se centraban más acerca del teletrabajo. Y yo había dejado pasar un tiempecito entre ambas entrevistas para publicarla. Y bueno, nos ha pillado la cuarentena por medio y se ha alargado todavía un poco más. Sin embargo, el tema que tratamos con David no ha pasado de moda ni ha cambiado un ápice con esto que hemos hablado de la cuarentena. De hecho, yo creo que quizás esta situación nos ha hecho más conscientes de parte de lo que hablamos en este podcast y lo que habla David en el libro El viaje del equilibrista. Por lo tanto, creo que es un buen momento para sacar el episodio, sea como sea. Con David pasamos, lo veréis, una conversación muy interesante. Tratamos muchísimos temas. Además, recuerdo todavía con muy buen sabor de boca el día que compartimos con David y Jaime grabando los dos podcasts y hablando de todo un poco. Así que para mí está siendo muy bonito recordar todo esto. No me enrollo mucho más que hoy está siendo también, por otras razones, que lo escucharéis en la intro y en la otro un episodio un poco más personal. Pero tanto el tema del día como la situación personal encajaba, que fuera un poquito más así. Me apetecía hacerlo de esta forma. Así que no me enrollo más. Yo os dejo con la entrevista con David Bly Tapia, autor del libro El viaje del equilibrista. Bueno, estamos aquí con David Bly Tapia, que le escuché, bueno, la había escuchado ya, juraría en el sofá rojo, puede ser, con Echalecu, que esa entrevista ya a mí se me quedó aquí en la cabeza. Y entonces cuando estuve en el evento sin oficina y le escuché la charla que dio sobre trabajo en remoto y demás, directamente te escribí y dije, tío David, te tengo que tener aquí. Así que nada, David, muchas gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ti. Y además así conozco tu empresa, que me mola mucho. Y he visto que mucha gente trabaja en casa, así que estamos en la misma onda. Aquí aplicamos el remoto, quitando el lunes, que estamos todos y nos vemos las caras y nos echamos las broncas, si hace falta. Muy bien, pero luego el resto de la semana se suaviza. Sí, luego cada uno tiene su vida y además cada uno tiene sus horarios. Claro que sí. Una persona de equipo, nuestro Luis, se nos va a las cuatro, curra hasta el tirón hasta las cuatro y media, luego se va a hacer la comida, que siempre lo dice en el Slack y digo, joder, tío, no sé si eso es una dieta o, pero me quiero... Igual está con el ayuno intermitente, este que está de moda ahora, no lo descartes. Puede ser. Lo bueno que te da el remoto, que luego hablaremos un poquito, es esto, que cada uno tiene su vida y así se adapta. De todas formas, joder, tú eres como una rara avis que ha hecho muchas cosas, periodista deportivo, profesor de comunicación y has escrito además varios libros que quiero hablar un poquito encima de ellos porque me mola mogollón esa confluencia entre lo personal y lo profesional que se transmite en todos tus libros. Tuviste un primer libro, todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo, que era centrado, no sé, coescrito con David Casinos o estaba centrado en su vida. Estaba coescrito con un socio que tuve, que era Mario Rebollo, pero, a ver, para quien no conozca a David Casinos es un atleta paralímpico que tuvo una retinopatía, que es una enfermedad derivada de la diabetes y con 25 años perdió la vista totalmente, se quedó ciego total. Y a partir de ahí tuvo que aprender a vivir de otra forma, pero se convirtió en atleta de superélite, es un tío que tiene cuatro medallas de oro y una de bronce en Juegos Paralímpicos. Y yo tuve la suerte de trabajar con él en materia de comunicación durante tres años y desde el primer día tenía muy claro que teníamos que escribir un libro sobre él porque su historia era la bomba y además era 2012, plena crisis dura y la gente empezaba a necesitar referentes. No Joseph Ayrams de la vida ni cosas de estas, sino gente que cada día sacaba el sol. Bueno, en Valencia sale habitualmente. Sí, pero hay que sacarlo. A veces el sol, aunque esté fuera... No brilla como esperas, ¿no? O no te calienta. Es un sol de invierno. Y al final, es que lo tenía muy claro. Bueno, David era ciego y al final tampoco tenía una capacidad de escritura para hacer un libro. Y en realidad lo escribimos Mario y yo, pero todo viene de diez sesiones en su casa. Casi te diría cara de perro, haciéndole recordar cosas que él no recordaba. Hostia. Pues claro, nos tenía que contar su vida. Y su vida era muy heavy porque no os llegó a decir que ya no se acordaba de cómo era su cara, ¿no? Hostias. Claro, no se me había ocurrido. Es verdad. Es una cosa que tú ves normal, pero David no se recuerda a sí mismo, ¿sabes? Tiene más de cuarenta años ya. Hace casi veinte que he perdido la vista. Y todas esas cosas... Tiene que marcarlo porque al final es tu identidad. Si no te recuerdas tu propia identidad física, te cuesta. Él está casado, nunca ha visto la cara de su mujer, tiene un hijo y una hija, nunca ha visto la cara de sus hijos. Pero fíjate en lo que son las cosas, ¿no? Y teníamos muy claro que había que escribirlo y fue una experiencia increíble. Pues súper recomendable. Recuerdo, todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. Esa es la actitud además que tenemos que tener todos. Y si gente pues como David, que ha vivido una vida chunga de verdad, lo es capaz, los demás que nos pasan tontunas, tenemos que ser capaces. ¿Puedo decir palabrotas? Sí, por lo que quieras. No nos quejemos de mierdas. Ahí está. Totalmente. Hay que tirar para las narices. Y no te cansaste con este libro, ni mucho menos, sino que te animaste el segundo tuyo, además eran solitarios, ¿no? Que es ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa y aquí ya te metes a saco en el teletrabajo? Sí. Todo viene de... Mira, yo creo que la gente lo sabe, pero si no... No lo sabe, el periodismo que se hace ahora no es bueno en general, pero también tiene mucho que ver con que es una profesión con unas condiciones económicas muy bajas. Muy precarias. Entonces, tú puedes encontrar a Mirlos Blancos muchas veces, pero esto es como si eres, con todos los respetos, en fútbol el Eibar o el Leganés, ¿no? O sea, puedes acertar dos o tres veces con un delantero que no conozca a nadie, pero no vas a acertar 25 veces. Entonces, va a llegar un momento en que fiches un tío que no te veta un gol y te vayas a segunda. El periodismo pasa eso también. Entonces, es muy difícil generar calidad con las condiciones que se dan. Por mucho que haya mucha gente que tenga mucho talento y que ponga muchas cosas por delante, ¿no? Entonces, yo solo he cobrado bien en un sitio concreto. Luego he cobrado bien juntando varios sitios, ¿no? Pero me fui de ese sitio, que era una productora, porque no estaba de acuerdo con lo que mi jefe me pedía. Y decidí ponerme a trabajar en casa. Te hablo de 2007. ¡Ostras! De hecho, me acuerdo que me ofrecieron una BlackBerry y dije que no, porque no sabía qué era. No sabía así decirte que fui un visionario, porque mira lo que ha pasado con BlackBerry. Pero empecé a correr en casa porque tenía muchas ganas de disponer de mi tiempo, de quedar con la gente, porque yo lo he mamado de mi madre. Mi madre es unas relaciones públicas y queda con gente todos los días. Y eso le ha llevado a poder sacarnos adelante a mi hermano y a mí cuando ella se separó, ¿no? Entonces, yo eso lo he visto en casa. Y empecé a trabajar así. Y resulta que poco de tiempo más tarde empieza la crisis gorda y empiezan a despedir a muchos periodistas, entre ellos muchos amigos míos. Y a esos amigos vienen a decirme, oye, tú ya llevas tiempo siendo freelance, dime qué puedo hacer, porque es que no hay información en ningún sitio. Es que ni siquiera la asociación de autónomos me dice qué hacer, ¿no? Y claro, me empecé a dar cuenta de que había mucha gente ahí y empecé a crear un poco de contenido también para compartirlo con ellos y con otros. Y hay un momento que digo, bueno, pues, este contenido lo voy a poner en un sitio, ¿no? Y lo que te decía fuera de micro, en 15 días mirando al mar, lo puse todo en marcha porque yo no soy de plazos largos. Y es más una guía que un libro, pero algo con lo que yo pudiera ayudar a la gente que por primera vez se iba a poner a trabajar por su cuenta. Pues ya sabéis, los que os estéis pensando ahí, si no hay por este podcast, más de uno se planteará a hacer algo de remoto, ¿vale? El libro, ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa? Aún así, vamos a por el tercer libro, que es donde nos vamos a centrar más hoy. Vamos a tocar un par de cositas antes y luego nos centraremos en el último libro que lo has escrito con Daniel Abad Casanova y es El viaje del equilibrista. Y yo tengo que decir que me lo he leído de dos sentadas, te lo dije, en el metro, dos viajes muy largos de metro en Madrid, de dos horas cada uno, o sea... Le mandé tu mensaje inmediatamente a Dani y le dije, tío, mira lo que me han dicho del libro. Es que es maravilloso, yo lo puse. Es una historia muy bonita. A mí reconozco, yo soy una persona, no lo suelo transmitir, que me conoce de cerca, o sea, soy muy emocional, en el metro cayendo se ve la grimilla. ¿Qué dices? Sí, porque hay partes que lo hablamos también ante la antena. Es muy fácil que cualquiera que os leéis este libro diga, es esta parte del libro soy yo, o me ha pasado a mí, o cómo me arrepiento, te trae, te trae, te trae la cabeza. Y es una historia muy bonita en que cada dos páginas hay un aprendizaje. El viaje del equilibrista, ¿qué nos dices? Mira, te voy a contar cómo empieza todo, ¿vale? Yo no tenía previsto escribir más libros. De hecho, no tenía previsto escribir libros en mi vida, pero me ha llevado esto hasta aquí. Y un día, en un estilo de vida muy mediterráneo, Dani, para que te hagas una idea, porque la gente dice, ¿nos podéis explicar qué hacéis juntos? Yo soy periodista y él es uno de los mejores directores jóvenes de orquesta de España. Toma ya. Y dice, ¿y por qué hacéis un libro juntos que además no tiene nada que ver con ninguna de vuestras dos profesiones, ¿no? Y todo viene de algo muy valenciano, que es que nos fuimos con nuestras familias a comer un arroz delante de la playa. Me lo ha dicho varias veces hoy, arroz y playa, y digo, me estás tentando. No, es que es absurdo todo lo que no sea eso, ¿no? Entonces, además, nosotros tenemos muchas similitudes, nuestras mujeres tienen edades parecidas, tenemos niños de la misma edad que encima van al mismo colegio. Y después de comer aquel arroz y de sentarnos delante de la playa mientras los niños jugaban en la arena, me dice Dani, así como si fuera algo normal, ¿no? Yo no esperaba esto. Dice, tío, tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo de escribir sobre el equilibrio. Y le digo, bueno, sigue hablando, pero no sé a dónde queremos llegar. Dice, mira, para mí el equilibrio es que esas personas que se han matado a trabajar durante 40 años hasta llegar a la jubilación y han dejado de hacer cosas y cuando se jubilan quieren hacerlas, veo que en muchas ocasiones tienen una enfermedad a los 66 y se mueren. Y ni lo han hecho cuando podían hacer, lo que es además en la juventud, ni lo han hecho luego. Y además teníamos una visión muy parecida porque yo le dije, es que estamos en una era, tú lo sabes, en la charla de Sin Oficina o antes con Chalecu, estamos en una era en la que tecnológicamente podemos vivir mejor que nuestros padres y no lo hacemos. Digo, pero no tiene esto ninguna explicación, ¿no? Y le dije, mira, me gusta mucho. Y te quiero contar un poco el proceso porque además yo creo que es un proceso aplicable a empresas. Al final Dani no había escrito nunca, yo sí. Y lo que hicimos fue irnos a comer, una hamburguesa en este caso, en nuestro barrio, y establecer como un mapa de palabras, ¿vale? Sobre ese mapa de palabras yo utilicé mi expertise en aterrizar temas. Entonces, en base a que ya sabíamos las ideas que queríamos transmitir, establecí un storytelling, salieron 13 capítulos, pues teníamos claro que en cada capítulo queríamos una idea concreta para que no se mezclaban muchas, un storytelling de qué íbamos a contar y en qué orden. Porque ya teníamos claro que el personaje principal iba a ser un equilibrista, que iba a ser el mejor del mundo y que iba a ser infeliz, siendo el mejor del mundo. Ese era el precepto general. Y a partir de ahí, en teoría cada uno iba escribiendo un capítulo y cuando acababa se lo pasaba al otro. Pero pasaron varias cosas. Pasó que a veces Dani decía, oye, mira, yo te puedo hacer la intro de un capítulo, pero necesito que me ayudes a completarlo. Perfecto. O yo le decía, tío, te tengo que pasar un capítulo, pero es que en este capítulo hablamos de esto y acabo de ver algo que necesito digerir para luego expresarlo. En este caso, por ejemplo, un documental de Netflix del que hablamos aquí. Y al final fue muy... O sea, es verdad que hay partes, lo dice Dani y yo me doy cuenta al releerlo. Hay partes donde el equilibrista está en un mundo como musical y hay partes donde el equilibrista está como un mundo deportivo. Y ahí más o menos puedes saber quién ha escrito qué. Pero la gente se sorprende porque es un libro muy homogéneo. No da la sensación de que lo hayan escrito dos personas. Yo no lo he notado. Ahora que lo has dicho, me han venido un par de momentos. Digo, ostras, pues puede ser. La idea viene de ahí. Pero no se me hubiera ocurrido nunca que era esa división entre quién lo escribía. A mí me fluye totalmente. Vamos a dejar aquí un cliffhanger porque luego seguiremos aquí. Pero claro, como hemos empezado como muy de lleno con cosas que has hecho, nos hemos quedado... Dejadela una cosa muy importante. Entonces, ¿quién es David Bley? Mira, yo soy un chico que nació hace 41 años en Almusafes, que está a 20 kilómetros de Valencia y es donde se ubica la factoría Ford en Europa. Con lo cual he tenido una infancia muy chula porque es un pueblo relativamente rico por todo lo que ha tenido alrededor y yo tenía la suerte. Por ejemplo, una de mis grandes suertes fue que hasta que yo tuve 25 años mis cuatro abuelos estuvieron vivos, con lo cual los he disfrutado mucho y teníamos una casita también en la playa. Íbamos a la playa en una familia de clase media, normal. Yo tenía una infancia muy chula y luego mis padres por trabajo se trasladan a Valencia. Y bueno, mi madre era profesora, mi padre trabajaba en un banco, pero luego ya se separan y mi madre se reinventa. Es la primera vez, yo tendría unos 13-14 años, donde veo que los roles laborales se pueden cambiar. Que tienes un shock a esa edad. En los 90, claro. O sea, mi madre era profesora de un instituto y de repente, no sé qué estudió, además se lo tengo que preguntar porque no sé qué hizo, y se convierte en directora de una escuela de azafatas. ¡Ostras! Y esa escuela va con un cañón, la ficha a otra escuela y luego se convierte en relaciones institucionales de una serie de empresas. Lo que yo he aprendido de mi madre es que los contactos dan trabajo y dan vida también. De hecho, yo me he ido de fiesta con mi madre porque la que trabaja gratis en las discotecas era ella. Toma ya, que campeona tu madre. Alguien para conocer, brutal. Claro, además, es que cuando ella tenía mi edad, 41, ella a mí me tuvo con 23, con lo cual yo tenía 18. Y yo la miro ahora y digo, joder, yo tengo 41, mis hijas tienen 7 y 3, ¿sabes? Entonces, claro, todo eso a mí me lleva, primero, a que tengo muy claro, la herencia paterna es la herencia del deporte, me gusta muchísimo el deporte y la herencia musical. Mi abuelo era músico, mi abuelo paterno estuvo condenado a muerte por Franco en la Guerra Civil y consiguió salir gracias a una gente maravillosa en Canarias porque tocaba la trompeta, que ese es un libro que tengo ahí pendiente. La idea, la historia suena muy bien. La idea es brutal. El problema es que, bueno, mi abuelo murió con 92 años, pero él intentaba hablar de la guerra cada Navidad y a los 20 segundos se ponía a llorar. Entonces, yo tengo muy pocas informaciones de eso, ¿no? Pero, bueno, la música y el deporte me vienen de ahí y por la parte de mi madre me vienen las relaciones públicas. Mi abuelo materno era agricultor, entonces todo el tema de la comida, de las paellas, etcétera, me viene de ahí. Y al final, cuando yo veo todo eso, yo era un niño muy tímido y digo, joder, ¿qué puedo hacer? No había nada así que me llamaba la atención siendo muy jovencito. Y un día un amigo viene al instituto y dice, me estoy planteando ser periodista deportivo. Y digo, joder, me tesonó bien. Claro, hablar de deporte, que yo lo he estado viendo toda mi vida, me mola mucho. Viajar, estar con los que entonces eran tus ídolos, ¿no? Y ahí empieza todo. Entonces, a mí empiezo a estudiar periodismo. No acabo en principio la carrera, la acabo luego, porque además solo había universidad privada en Valencia y no podía hacerlo porque mi madre nos tenía que mantener a los dos y era una locura. Y empiezo a trabajar muy pronto. Y todo eso me lleva al periodismo deportivo, pero hay un momento en el que empieza a disgregarse, en que lo que yo hago en comunicación con deportistas, lo ven las empresas que los patrocinan y dicen, oye, tú puedes hacer esto con nosotros. Y ahí empieza un poco ya la disgregación. Y a partir de ahí me aparece, como te digo, el tema del teletrabajo por una cuestión de convencimiento. Y me aparece la presentación de eventos. Y todo se hace grande y diferente porque estamos en un mundo donde puedes hacer muchas cosas sin perder tu esencia. Y la verdad es que yo me lo paso muy bien así. ¿Y a día de hoy tienes tu propia empresa? Tengo una agencia de comunicación. ¿Cómo se llama? Pasaré la comunicación. No contaré cómo surgió el nombre. Solo te diré que fue de noche. Vale. ¿Tiene algo que ver con tu madre? No, no tiene nada que ver. O sea, fue algo como tan... Bueno, yo creo que lo puedo contar ya prescrito. Estábamos los que fuimos los socios iniciales en una discoteca que ya desapareció en Valencia. Y entonces vino un tío en bastante mal estado a hablar con uno de nosotros, que no era yo, y le preguntó por su nombre y le dio su nombre y apellido y el apellido sonaba a Milán, pero no era Milán. Y el tío le dijo, ah, Milán, como la pasarela. Y entonces él se le quedó mirando como... O sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Qué bueno. Y en medio de los efluvios dijimos, nos tenemos que llamar pasarela comunicación. Esto es una señal. Y esa es la agencia que tengo. Y luego yo, al margen de la agencia y de ayudar a empresas y a deportistas, pues en mí mismo intento construir una marca. Igual hago conferencias de teletrabajo, que presento eventos, que retransmito Fórmula 1 y motos en Radiomarca, que me vengo aquí a grabar podcast o escribo gastronomía. Y en realidad no tengo mucha idea de nada, pero me rodeo de la gente adecuada para que me lo explique lo suficientemente bien como para poder trasladárselo a la gente. Y para hacer todas estas cosas, ¿cómo es un día tuyo? ¿Un día normativo? ¿Un día divertido, cuando menos? Mira, sobre todo con niñas, para mí lo primero y fundamental es llevarlas al cole. Vivo muy cerca del cole, entonces eso no es problemático. Y luego hubo un convencimiento mío de yo tengo que hacer deporte, pero no tengo que perder sueño por hacer deporte. Porque hubo un año que salí a correr a las seis y media de la mañana y la verdad es que me encontraba muy bien y no me supuso nada madrugar. Pero al año empecé a darme cuenta de que me dolía un poco la espalda. Pasaban cosas que no me habían pasado nunca, ¿no? Y dije, estoy dejando de lado un tema que es el descanso. Entonces, dos o tres días a la semana hago deporte a las nueve y media. Porque de nueve y media a diez y media, además, si me mandan un mail o si alguien me llama, yo le contesto en una hora y nadie se va a morir, ¿no? Y luego, muchas veces ya quedo con gente a lo que llamamos... Aquí en Madrid estamos muy equivocados con el verbo almorzar. El verbo almorzar en Valencia implica... Es otra dimensión. Es otra dimensión. Es absolutamente. Implica irte a un bar alrededor de las diez y media de la mañana donde te ponen cacahuetes y aceitunas, en algunos casos incluso ensalada. Te pides medio bocadillo o un bocadillo y un bocadillo puede ser una barra de pan entera rellena de cosas. Y luego un café que incluso puede ser un derivado que se llama Cremaet, que es un café con canela y ron quemado. ¡Qué rico! Que es escandaloso. Escandaloso. Eso es almorzar, ¿vale? A las diez y media de la mañana. Luego comemos, ¿no? Entonces, muchas veces en esas horas de la mañana quedo con gente. Y si puedo no quedar con gente porque a veces se me complican las cosas, adelanto trabajo. Pero yo tengo un concepto y ayer hablaba con un amigo mío de esto que es la deslinealización del horario, que es lo que hablabas tú antes. Que aquí hay gente que puede currar de 9 a 5, pero hay gente que puede currar de 7 de la tarde a 2 de la mañana y luego si quiere levantarse a las 5 de la mañana y seguir currando. Porque cada vida es diferente luego cada biorritmo es diferente. Hay gente que va mejor por la mañana, hay gente que va mejor por la noche y sin embargo el 90% del mercado laboral va a la mañana, con lo cual ahí ya hay un decrecimiento de productividad innato por una cuestión biológica. Y entonces, pues hay veces que a las 12 y media me voy a nadar a la piscina o hay veces que a la una quedo con alguien o hay veces que de 9 y media a una quedo con gente. Mis días son muy variados y muy divertidos. Esa es la verdad. Y ligando con todo esto y ligando con uno de tus libros, ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa? Pues mira, hay una generación de empresarios que todavía está al frente de las mayores empresas en España y que tienen más de 65 años y no tienen intención de jubilarse, que yo entiendo que se han hecho a sí mismos y lo han hecho con mucho sudor. Pero siguen creyendo que la gente tiene que sudar para que la empresa funcione. Y ese es un impedimento muy grande. Porque ellos... A ver, tú no le vas a cambiar un precepto que le ha ido bien a una persona y menos durante 40 años. Pero también los grandes empresarios lo son porque han sido capaces de pivotar, ¿no? En un término muy startupero. Y el problema es que aquí se sigue creyendo que hay que controlar al trabajador. Pero yo siempre pongo un ejemplo. Si tú tienes una empresa de 5.000 personas, ¿me quieres explicar si estás controlando las 5.000? Es imposible. Materialmente imposible. Sin embargo, tienen que estar delante de ti para que tú estés tranquilo. Y hay un problema muy grande en España de esto. Y de hecho, es que a mí me ha pasado. O sea, yo he tenido muy pocas charlas sobre teletrabajo en España y sin embargo, el gobierno de Colombia me llamó el año pasado para dar una charla a una feria de teletrabajo en Medellín. Era el único español. Y después de la viceministra de Comunicaciones, el que abrió la feria fui yo. Qué fuerte. Y eso me pasa en Colombia y en mi país no, ¿sabes? De hecho, en Colombia yo creo que hay hasta una normativa de teletrabajo o algo así puede ser. En Colombia desde hace cuatro años hay una ley de teletrabajo y no es el único país de Latinoamérica. Panamá, Perú, Costa Rica, Argentina tienen leyes. Chile tienen leyes de teletrabajo. Y pasa justo lo contrario que aquí. Las instituciones forman a las empresas. Que claro, tú lo ves aquí y dices hola, el último real decreto ley es fichar. Sí, es lo justo que te iba a decir. Aquí nosotros fichamos con factorial y es ridículo porque mi jornada es también muy fluida. Yo qué sé, ¿a qué hora he entrado? Si es que no he entrado. Ni he salido. ¿Qué me estás contando? Además es lo que tú decías, que los libros mezclan lo personal y lo profesional. Pero ¿dónde está ya esa diferenciación? Pero no como algo negativo. O sea, no como es que no podemos desconectar. Yo el otro día estaba al Sol de Valencia a las 11 de la mañana tomándome un café con un amigo porque teníamos una reunión en una terraza y estaba tomándome el café con él y hablando de cosas que mezclaban lo personal y lo profesional. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando o estoy tomando un café con un amigo? Bueno, pues estoy haciendo las dos cosas. ¿Y por qué me tengo que sentir mal porque tenga un poco de trabajo o sentir mal porque en realidad estoy mezclando personal con profesionales? Es que ahí también hay un hándicap mental muy grande que hay que quitarse de encima. Y es muy complicado. Y te voy a decir una cosa. Quería tratar el tema de no sentirse mal porque tú lo has hablado varias veces. Pero yo te voy a desvelar una cosa. Yo todavía de hoy me pasa que estamos grabando este podcast y mentalmente tengo un conflicto mental porque no sé si es trabajo o es socio. Y cuando pienso que es más socio que trabajo te sientes mal. Me siento mal. Y por mucho que me justifique los beneficios que tiene y por mucho que aquí hasta Luis, que es nuestro CEO, él dice hay que impulsar más el podcast porque nos ayuda. Es decir, el resto de mi equipo tiene interiorizado que esto nos ayuda. Para mí estoy haciendo algo que no debo. No se te va a ir. Ya te lo digo. Porque además nuestra generación ha sido criada y eso es el prólogo de mi libro sobre trabajar en casa. Hemos sido educados para sentirnos culpables si no trabajamos. Pero no porque hayan querido nuestros padres por una concepción luterana de la vida. Sino porque a ellos les enseñaron que el que más trabajaba era el que más cosas conseguía o el que le daba una mejor vida a sus hijos. Pero luego se han dado cuenta de que las cosas importantes de la vida no eran esas. Y a mí me pasa. Yo lo digo abiertamente. Que yo no soy capaz de desconectar al 100% nunca. Yo tampoco. Yo estoy con mis hijas en el parque y hay veces que digo, joder, es que tengo que contestar este mail, ¿sabes? Pero es como un gimnasio constante. Y es que al final estamos en un cambio de paradigma laboral y mental salvaje. Y no podemos creer que vamos a cambiar de la noche a la mañana. Esto es como la adaptación de los órganos vitales en nuestra especie, ¿no? Que se ha ido adaptando a través de mil generaciones. Pues aquí pasa lo mismo. No puedes decir, ya soy una persona que trabaja en remoto y ahora estoy aquí y me la suda que me entre un mail. Pues no, yo estoy mirando el móvil y tengo aquí, mira, Jaime Garmar, que es un pesado, poniendo cosas en Twitter. A ver, tengo que me mandan un informe de lo que han comido mis hijas. Tengo un par de correos electrónicos. Eso no se te va a ir. Claro. Pero en la medida de lo posible tienes que aprender y creo que ese es el gran déficit que no hay formación para ser freelance. Tienes que aprender a cómo conllevarlo. Y de ahí, y cada vez lo veo más, tú lo has utilizado comiendo y no te has dado cuenta, la palabra equilibrio. En todas partes. Cada vez lo veo más en todas partes. Para mí es súper importante. Es una de las cosas que me enganchó mucho de tu libro porque yo últimamente he utilizado el concepto fluidez más que me gusta ahora el equilibrio porque al final estoy de acuerdo es que separar lo profesional y lo personal es casi imposible. Sí. Hoy día yo creo que sí. A mí me pasa, por ejemplo, yo en cuanto puedo y hace buen tiempo, esta semana lo conseguí hacer un par de días, yo voy un poquito antes a casa, me cojo la bici. Y no soy un deportista del copón, pero me he dado cuenta que dentro que yo soy un tío tirando a baguete en lo deportivo, joder, a mí una horita de deporte me viene muy bien porque yo soy grande, entonces evitamos ir a más grande y me relaja mogollón. Pero además, me pasa siempre que voy con la bici y se te ocurre una idea. Y se me ocurren cosas. Y empiezo a... Es como momentos de lucidez y yo voy, me cuelgo el móvil en el manillar, le doy al botón de grabar y grabo no sé qué. Yo también, corriendo. Claro. Y en la piscina no, y a veces me pasa en el minuto 5 y me quedan 40 y estoy como memorizando un examen para que no se me olvide. yo he pasado por ahí también. Pero qué más... O sea, en el fondo, ¿qué más da si tu cabeza va a estar a lo que tiene que estar? Es que se nos ha penalizado pensar. Mira, yo no sé si has visto la serie Mad Men. He visto algún capítulo, no lo habéis visto anteriormente. Para quien no la conozca, que es una de las series multipremiadas, habla de la América de los 60 que fue la del boom de las agencias de publicidad y la mayoría de los eslóganes de marcas que tenemos hoy vienen de aquel momento. Y bueno, aparte de que se cascaban un vodka a las 8 de la mañana, cosa que no hemos hecho al venir aquí, pero aunque nos has ofrecido cerveza, pero debo decir que esta gente se tumbaba en un sofá y a veces se dormía o a veces simplemente pensaba porque su trabajo es pensar. Porque si el día a día se te come y no has pensado en el corto, medio y largo, de repente viene un tío que pivota tu idea y eres Nokia y te vas a hacer puñetas. Y eso ya ha pasado. Entonces, como el día a día se nos está comiendo constantemente, yo incluso he llegado a decir que debería haber si estas obligatorias en los trabajos y que los directivos que muchas veces hasta que no has sido directivo dices, joder, este tío no hace nada o se va a comer o... es que el directivo tiene que pensar. Tú tienes que ejecutar pero hay alguien que te tiene que decir vale, esto a tres meses, esto a seis meses y esto a un año porque es la visión porque si no, de repente cambia el mercado o te cambia el algoritmo de Facebook y hasta luego... Estás fuera de juego. Claro. Y se ha penalizado pensar y al final lo que nos está ayudando a pensar es el deporte. Es que es muy fuerte que tengamos que hacer deporte porque en la oficina o en casa no podemos pensar. También hablábamos antes con Jaime en la comida que hemos comido con Jaime Garmar que este programa saldrá un poquito después unas semanas después del episodio que has grabado con Jaime Garmar que lo pondré en las notas porque son complementarios y demás pero hablábamos también que últimamente pasa que los que tenemos oficina siempre decimos tengo que cundir tengo que currar me voy a casa porque en las oficinas no cunde. Te voy a decir una cosa que lo puedes poner también en las notas mi charla TED favorita es una charla de un señor que se llama Jason Fried es el inventor de Basecamp y tiene un libro que se llama Remote Bestial y su charla se titula tiene creo que 13 millones de views ya porque el trabajo no ocurre en la oficina y habla precisamente de eso cuando tú le preguntas a alguien nunca te dice no para concentrarme me voy a acabar el curro en la oficina pues entonces la concepción está equivocada es que no hay más que decir es que está claro si lo tienes todo en la oficina para hacer tu trabajo bien y no vas a la oficina cuando tienes que hacer tu trabajo bien es que tu oficina no sirve para hacer el trabajo bien y yo recomiendo a la gente que se vea esos 16 minutos porque Jason Fried es un directivo con gente a su cargo con oficinas que faturan millones salvaje salvaje lo que hace Basecamp y ahí está dando una charla sobre eso es que yo creo una cosa que ha pasado y lo comentabas antes esos dos empresarios que se han hecho a sí mismos empresarios pero claro se criaron o hicieron sus negocios en un momento en el que pasaban varias cosas lo primero las comunicaciones eran mucho más complicadas por lo tanto las oficinas eran un hub de comunicación y además en una época donde el trabajo que había que hacer era mucho trabajo de esfuerzo de mano es como si tienes una fábrica no tiene sentido que a lo mejor el trabajo remoto en una fábrica donde es una línea de producción que es lo que había hace 40 o 50 años en la mayoría de los trabajos incluso si fueran de oficina es que a día de hoy en la economía del conocimiento el valor que aportan muchas empresas no está en ese esfuerzo hombre un ejemplo de hace relativamente poco con el coronavirus China por obligación está realizando el mayor experimento de trabajo remoto de la historia de la humanidad porque la peña no puede ir a trabajar a ver la gente que tiene que hacer manufacturas no tiene más remedio pero quien no le han dicho que ni se mueva de su casa y están trabajando y no ha caído tanto la economía como podría caer gracias a eso si estuviéramos hace 50 años nos hubiéramos ido al carajo absolutamente entonces yo creo que no hay mejor ejemplo que este no se me había ocurrido pero es muy buena muy buena vamos a entrar ya de lleno en el que quiero aprovechar este librito lo tengo aquí en la mano derecha como no nos veis el viaje el equilibrista somos todos equilibristas si si porque ya hemos hablado de un equilibrio entre vida personal y profesional y hemos hablado de un equilibrio entre lo que te gusta hacer y a veces lo que tienes que hacer y de un equilibrio entre el tiempo que tienes para ti y el tiempo que tienes para otros estamos en constante equilibrio y ahí es donde cuando se desnivela la balanza empiezan los problemas vitales entonces a mí es una palabra que tenía presente pero no tanto y ahora mismo no solo la veo por todas partes sino que que la relaciono con muchísimas cosas yo hasta la siento o sea no sé por qué es una de las cosas mágicas de este libro lo lees y luego el equilibrio lo empiezas a sentir sí ¿verdad? yo me lo voy a tatuar no sé cuándo ni cómo pero mi segundo y creo que definitivo tatuaje será algo de un equilibrista o de la palabra equilibrio a veces Velar el primero es un precioso micrófono de radio antiguo una cosa bonita que me recuerda mucho al emoji de la radio totalmente de este rollo totalmente de la radio antigua o para la gente que le guste la música de los 50 al micro que usaba Elvis Presley para cantar una pasada te voy a leer ahora pasajes del libro por favor yo los tengo marcados nunca me han leído mi libro eres el primero o sea me lo he leído y se lo han leído pero nunca me lo han leído te voy a leer algunos pasajes me alegro ser el primero es que hay cosas me callo porque es que cuando toca algo te toca mola hay un pasaje que dice bien hecho muchacho no te preocupes toda caída conlleva una enseñanza y bien enfocada hará que crezcas más como equilibrista y como persona muchas gracias señor le dijo y se alejó pensando que una vez más la gente responde con frases manidas asuntos complejos de la vida de las personas porque muchas veces nos dicen esas cosas y pensamos eso pero es que es verdad yo creo que hay un esto está muy asociado creo a la palabra fracaso ¿no? que es no es que fracasar mola pues no fracasar no mola te puede ayudar a aprender pero también puedes aprender desde el éxito haciendo cosas que no han salido tan bien como tú esperabas pero es verdad que muchas veces a los mayores aquí se escenifica más que es una persona mayor quien le habla no les hacemos caso y a mí me ha pasado algo que claro lo vives ahora como padre y dices que yo dije cuando sea padre ni de coña voy a decir las frases que me están diciendo a mí los míos y la primera vez que dices una dices no me lo puedo creer está pasando está pasando y luego ya ya te salen y entiendes lo que te decían tus padres cuando eres padre y sabes que se lo dices a tus hijos a tus hijas en este caso que no lo van a entender pero que cuando sean madres lo entenderán y lo repetirán y es como un bucle que dices que te lo tengo que decir sé que no lo vas a entender y que te vas a cagar en mí pero es que es imposible no hacerlo es que hay cosas que seguramente las tienes que vivir hasta que eres capaz de entenderlas por eso cuando te las cuentan no sirven de nada voy al final de ese capítulo que ponéis otra frase que tela que dice todos perdemos alguna vez el equilibrio lo importante no saber recuperarlo es saber qué nos ha llevado a caernos esa creo que es la frase que más se ha citado en twitter de nuestro libro y fíjate que no era una frase que nosotros tuviéramos ahí yo creo que que salió simplemente por por escribir y es verdad porque muchos de los problemas mentales por ejemplo que hay en en la actualidad es porque algunas cosas te molestan pero no sabes dónde está la raíz yo hablaba ayer con una amiga que me decía mira por primera he decidido al psicólogo y me está viniendo muy bien porque yo creía que mis problemas eran unos y al hablar y retrotraerme me he dado cuenta que el problema de base era otro claro entonces tú muchas veces crees que estás jodido por unas cosas y en realidad todo viene de algo anterior o de otra cosa a la que tú no le habías dado importancia pero es lo que desequilibra todo y mucha gente me ha hablado de esa frase me llama mucho la atención porque para mí no era una frase tan especial era una conclusión de capítulo con una cierta fuerza pero no tanto como luego ha llegado a la mayoría de gente es que puede sonar obvio pero yo cuando lo haré me hizo gracia es que es verdad que pocas veces analizamos la causa nos quedamos en el que rabia me da o voy a sacar un aprendizaje pero intenta sacar un aprendizaje sin analizar que ha pasado es como venga esto no lo vuelvo a hacer mejor es que lo tienes que volver a hacer claro o hacerlo bien claro y eso falta luego otra parte que decís una pregunta una reflexión que tiene el personaje que dice me apetece hacer esto disfruto haciéndolo quiero ir a todos esos lugares quiero ver a todas esa gente que me espera para comer para cenar para escucharme en una conferencia para entrevistarme ¿era esto lo que quería? a mí me ha llamado mucho la atención como he hecho con Jaime voy a hacer como una transmedia un podcast dentro de un podcast yo he decidido sacar un podcast personal este año sin ninguna intención más allá de poder hablar con gente interesante y es un capítulo por mes durante 12 meses solo va a ser un año y van a ser 12 charlas estaremos muy pendientes ya hay dos así que te los pasaré ¿lo has publicado ya? lo he publicado en mis redes pero fíjate que como no tenía ninguna intención ni siquiera he hecho una campaña está en un hilo y cada vez que voy poniendo uno lo pongo se llama follow the fool siga el loco y sobre todo teniendo en cuenta no solo mi educación sino la educación que ya estoy viendo que le dan a mis hijas y todo lo que he vivido en el mundo del deporte a mi me da mucha rabia que se enseñe para intentar ser el mejor primero porque no todos es más casi nadie puede ser el mejor pero además de eso estamos frustrando a gente que es muy buena haciendo una cosa en la que no es el mejor pero es el segundo el tercero el cuarto el quinto y el segundo el tercero el cuarto el quinto viven bien entonces decidí hacer eso y claro en el primer capítulo hablaba con Ricardo Gómez que es el actor de Cuéntame y que estuvo nominado en Goya el segundo con Luis Pasamontes que es un gregario del Movistar Team de ciclismo que siempre ha sido gregario nunca ha sido jefe de filas y les hablo de eso les digo es que por qué la gente no concibe que tú sin ser Alejandro Valverde o Imanuela haría seres feliz que no hace falta llegar a uno de cada 20.000 estar arriba y al final también a mí me influyó mucho leer la biografía de Andrés Iniesta donde él cuenta que en el mejor momento de su vida tuvo depresión y cuando lo tenía todo todo y cada vez me doy más cuenta y en este libro hablamos del documental de Netflix de Lady Gaga y yo estoy viendo ahora el documental de Netflix de Taylor Swift me doy más cuenta que la gente que está más arriba es más infeliz o sea la gente que llega a donde soñó llega a un momento en que dice ¿y ahora qué? y es muy curioso porque por ejemplo cuando hablamos del documental de Lady Gaga ella decía bueno es que voy a tocar en la Super Bowl es que después de esto ¿qué? ¿qué? pero es una tía que se ha reinventado que ha ganado un Oscar que se ha hecho actriz que le ha dado igual lo que dijera la gente y seguramente se siga reinventando pero la gente que lleva 40 años cantando y haciendo lo mismo no es tan feliz como esperaba ¿no? mucha gente y por ahí viene porque me leí su biografía pero no soy muy fan de Steve Jobs por cómo trataba la gente pero él decía si te levantaras y fuera el último día de tu vida ¿harías lo que vas a hacer hoy? pues mucha gente no y eso es muy jodido eso te lo pegué yo creo de lo peorcito de lo que me ha pasado porque el curro es una carta muy importante en nuestra vida hoy día sí hablabas de de no ser el mejor ¿no? de esos segundos terceros, cuartos, quintos y hablando de Jobs además me ha venido a la cabeza un documental que hay en Netflix no sé qué Magic que cuenta la historia de una especie de iPhone que hubo antes del iPhone o sea en muchos años antes hubo una empresa que intentó hacer una especie de iPhone no estaba no estaba el mundo preparado para eso y ahí sale una figura de un tío que es el becario sí y como pues fuera era un becario recién llegado un equipo de superestrellas ex Apple del Copón y cara como el que sobraba claro curiosamente ese tío no era el segundo el tercer, cuarto, quinto era el último de la cola es el tío que luego hizo el iPhone fíjate me refiero que es que el éxito también es efímero nunca sabes cuándo puede llegar el ser primero último muchas veces es lo mismo o no tiene nada es que es muy curioso y el éxito es diferente para cada persona para mí un éxito puede ser ver crecer a mis hijas y para otra persona tiene que ser ganar un millón de euros es que cada persona tiene una concepción diferente y lo que para unos es exitoso para otros no y eso hay que empezar a entenderlo también en un mundo que se está personalizando cada vez más en la nutrición en el deporte hay gente hay gente que no necesita ser rica o hay gente que no necesita trabajar en la compañía más grande para ser feliz y hay mucha gente que todavía no lo entiende además nota la sensación de que a veces nos tiene es como que sentimos que nos tiene que gustar lo que le gusta a los demás es decir si me gusta algo a los demás no le gusta me lo escondo entonces si mi objetivo en la vida es pasar más rato con mi pareja con mis hijos parece que no lo puedes decir porque no lo esperable mira una de las pocas cosas que aprendí en la carrera de periodismo porque estaba bastante mal enfocada es una teoría que se llama la espiral del silencio en la que hubo un estudio sociológico donde la gente que tenía una opinión discordante con una gran masa tendía a ocultarla y a integrarse en la masa entonces eso hace que mucha gente disruptiva deje de serlo y es un problema porque al final todo se uniforma y los mensajes son demasiado sencillos y muy poco variados y a mí me preocupa mucho eso porque además si lo dices siempre va a venir alguien en twitter a pegarte una leche pues bueno te bloqueo y hasta luego he aprendido el poder del blog es precioso en twitter ayuda sí te voy a tirar para otro lado ahora a ver y dices también siempre hay algo que gestionar en un mundo hiperconectado que raramente permite el descanso físico y mental pero esta vez las sensaciones parecían diferentes es que a ver tiene que ver con lo que hablábamos al principio si tú no quieres parar no paras siempre hay curro siempre siempre vas a tener algo que hacer siempre vas a poder hacer algo por eso no te preocupes que no se te va a acabar pero llega un día no sé si para todo el mundo en el que dices si hoy no curro mañana iré de culo porque tendré mucha acumulación pero se me va a caer un cliente va a dejar de pensar que estoy haciendo bien mi trabajo y en realidad no porque un cliente sobre todo ahora que todo es medible y va por objetivos te paga porque tú le hagas algo en un momento determinado con un objetivo determinado y si eso está hecho poco más te puedo pedir siempre que hayáis tenido una conversación previa en la que eso haya quedado claro pero un mal endémico de nuestra sociedad es que no sabemos parar sobre todo la gente que trabaja como freelance porque como te sientes culpable y no está en una oficina pues dices no voy a currar un poquito más para que cuando alguien me pregunte con socarronería pero es que tú vives muy bien le digas no no mira yo curro más que tú pues eso lo siento es una gilipollez como la copa un pino es que si curras menos y lo haces bien yo he tenido amigos que en una hora se sabían tres temas y yo tardaba dos horas y al final si en una hora te sabes tres temas y ya pruebas el examen pues si a mí me cuesta dos horas ya me joderé yo ¿sabes? pero hay gente que no lo entiende sí sí es muy curioso esta frase que te voy a decir ahora a mí me tocó ¿vale? porque pasa y yo lo he vivido no con el éxito pero sí es esa sensación porque dices él mismo notaba que por alguna razón estaba perdiendo la capacidad de emocionarse con lo que hacía yo lo he notado también mira que mi vida es chula o sea a nivel personal y a nivel profesional hago cosas diferentes cada día hago muchas cosas que me motivan me apetece hacer la mayoría de las cosas que hago y también he llegado a un momento en el que puedo decir no a cosas que no me apetecen pero he tenido la sensación no hace demasiado de que hago tantas cosas que me molan que muchas veces no me preparo para algo especial entonces a lo mejor este que está siendo un día maravilloso me lo estoy pasando muy bien y estoy viviendo mucho el momento pero ayer yo no estaba pensando nada de esto y esto para otro tipo de persona que no tiene los alicientes que tenemos nosotros por cómo nos hemos construido nuestra vida sería la bomba te vienes de Valencia a Madrid te pasas el día aquí conoces más a gente que habías conocido en un evento hablas en dos podcasts te dejan hablar de lo que quieras hablan de tus libros de tu vida y es que me lo paso bien cuando estoy aquí pero ayer pensé muy poco en esto y es muy difícil porque hemos entrado a una velocidad de vida donde disfrutar plenamente hasta se nos está olvidando yo te digo a mí me ha pasado yo no recuerdo el último día que yo me sentí feliz de disfrutar es que me cuesta siempre hay un pero no sé si te pasa es como que siempre podías ir distinto y cuando tienes una muy buena noticia estás preparándote para una mala que la vida es más fácil que eso yo he aprendido me ha costado mucho y me ha ayudado he aprendido a no compararme eso ayuda mucho es decir siempre va a haber alguien que gane más pasta que tú siempre va a haber alguien que tenga un trabajo más bonito que el tuyo que esté haciendo algo que tú has querido hacer siempre pero muchas veces no nos damos cuenta eso a mí me lo ha dado correr por ejemplo no nos damos cuenta de que hay mucha gente por detrás nuestro que no está como nosotros a mí me pasó el otro día corriendo una carrera de 15 kilómetros en Valencia que veía que me adelantaba mucha gente al final porque tampoco quería forzar demasiado pero no me di cuenta de toda la gente a la que yo había adelantado que se había ido quedando por el camino mientras yo seguía corriendo y eso también requiere un equilibrio mental de percepción complicado pero también es verdad que estamos en una época mucho más difícil porque nuestros padres sabían que tenían un trabajo que tenían un horario que se acababa que nadie les llamaba al móvil porque no había móviles que no entraban en internet que se iban de vacaciones y desconectaban y nosotros estamos entrando en una era en la que todo es nuevo y donde nadie nos ha educado para llevar esto ni siquiera emocionalmente y es muy difícil o sea no podemos pretender que esto nosotros lo vamos a sobrellevar bien quizá la generación Z que es un poco más consciente lo esté entendiendo pero es que nuestra generación va a tener ese hándicap siempre porque nos han educado así sí por ejemplo dices de adelantarte es como que no sabemos que hay cosas que no hace falta ganarlas claro a mí pasa con la bici voy por el monte con la bici pues hace unos meses que no la cojo de este invierno y el otro día que la cogía me adelantaba a alguien y me sentía a mano venga dale caña y luego por un momento pero que tú sales aquí a hacer algo de deporte que no te metas en la vorágine de competir con nadie que va a otro ritmo está haciendo otra cosa no sabes ni si se está entrenando o qué cojones le pasa yo no miré el reloj en la carrera en ningún momento y vi a la gente mirando el reloj para su ritmo yo supe el ritmo que había hecho cuando llegué a la meta claro y me daba igual o sea fueron 5.34 el kilómetro podían haber sido 6.12 o 4.20 bueno 4.20 no porque no estaría aquí me hubieran llevado una ambulancia pero pero es así es así tienes que aprender con eso luego cuentas o cuentas una historia que a mí me parece me ha gustado mucho la historia de Brian Dyson cuando se despidió como CEO de Coca-Cola y que decís que Dyson imaginaba la vida como un juego en el que le estás malabareando también aquí equilibrio algo muy cercano al equilibrio malabareando cinco pelotas en el aire que representaban a la familia el trabajo la salud los amigos y la vida espiritual en este juego el aprendiz de malabarista trata de mantener las pelotas constantemente rodando por el aire pero sí que decís que al final el trabajo es como una pelota de goma que si dejas caer rebotará y regresará pero las otras cuatro son frágiles como el cristal y se rompen y se rompen y muy fuerte además y cuando se rompen te desequilibras y sin embargo seguimos viviendo en una sociedad donde lo primero que te preguntan es en qué trabajas sí con lo cual ya le estás dando la importancia suprema al trabajo y a ver yo lo entiendo porque siempre nos hemos definido por lo que hacemos y no por lo que somos pero yo ya he conocido a mucha gente que se ha arrepentido de no haber visto crecer a sus hijos y como eso ya no vuelve pues tu vida que se va a acabar en un momento determinado siempre va a estar con eso mira a mí el feedback más bestia que me han dado de mi libro me lo dio mi suegro que es una persona magnífica que durante muchos años se ha levantado a las cuatro de la mañana porque tiene una empresa de congelados en Valencia bastante potente que luego ya tuvo unos horarios mejores pero a quien le enseñaron porque era lo que se enseñaba en aquel momento que había que trabajar duro para que sus hijos tuvieran la mejor vida posible y él se le hacía mucho tiempo que no se leía un libro y se leyó el libro y me llamó y me dijo mira me ha gustado mucho pero estoy mal porque me he dado cuenta de que no he visto crecer a mis hijos a mí se me cayó el alma a los pies normal porque porque yo sabía que eso iba a pasar en lectores a partir de 50 55 años porque a la generación de nuestros padres le dijeron eso y ellos no veían nada anormal en eso todo lo contrario o sea con el trabajo de mi suegro y mi suegra hasta que tuvo la tercera hija ellos fueron a la facultad han podido veranear donde han querido han podido irse de viaje entonces eso es lo que te decían sin embargo yo escribí un artículo hace algunos años que se llamaba mi generación ya no quiere un yate que vamos a ver si me lo regalan si lo puedo vender y tener dinero o sea si me lo regalan no lo usaré lo venderé porque no creo que le pueda poner ni medio depósito de gasolina pero es verdad que yo si tengo el dinero para salir a comer o a cenar cuando me apetezca con mi mujer y mis hijas me puedo comprar ropa y puedo hacer algún viaje o veranear donde quiera alquilando algo una vez al año vale ojalá gane un millón de euros pero si no lo gano estoy viviendo muy bien y ahí hay un choque generacional muy complicado si buscamos otras cosas si yo creo que aparte lo he dicho cada generación desde nuestros padres la nuestra ya es un paso intermedio y yo si que veo en la nueva generación y me alegro mucho esa búsqueda por una vida más plena que a lo mejor hay que ver a donde lleva eso porque también las expectativas son muy complicadas yo creo que es una generación de aprender a gestionar las expectativas y la frustración la frustración pero bueno es avance pero tienen claro hacia donde quieren ir la nuestra no lo tenía por lo menos la mía la generación X estaba muy en medio de todo quería romper con lo que había sido la vida de sus padres pero también en teoría estudiábamos para carreras que luego nos iban a llevar a trabajos como los de nuestros padres lo que pasa es que ya no se ha pillado en medio poder inventarnos nuestro trabajo claro que eso es una de las cosas bonitas que están pasando también dices en el libro que en 2035 que parece que queda mucho pero no queda tanto estamos ahí estamos ahí pues para 2035 73% la fuerza laboral estará sustancialmente afectada por la inteligencia artificial y esos son datos que igual se aceleran puede ser a ver me gustó mucho un reportaje que escuché hace dos meses en el programa de Julia Otero en Onda Cero que puso se puso a leer unos artículos sin decir de qué época eran diciendo que había huelgas en fábricas a causa de la robotización y que se habían juntado los trabajadores y tal y resulta que eran previas a la revolución industrial y tú las escuchabas y dices bueno esto ha pasado en Illinois hoy y al final la verdad es que no solo hemos tenido más trabajo que antes sino mejor entonces yo no soy una persona que crea que los robots le van a quitar el trabajo a la gente primero porque va a haber muchas cosas que va a tener que seguir controlando la gente y luego porque nos estamos inventando curros nosotros entonces es verdad que por una parte la baja cualificación de algunos perfiles es la realmente problemática esas personas que van a hacer cosas que son relativamente sencillas para la inteligencia artificial sí que tienen un problema y ahí es donde vamos a tener que obrar como sociedad pero hubo un artículo de Enrique Dans el otro día con el que yo estoy muy de acuerdo y que sigo pensando que es posible más allá de ideologías políticas que es que si las máquinas optimizan las empresas con lo cual se genera más dinero eso genera que las propias máquinas coticen más de lo que cotizan los humanos ese excedente de dinero puede emplearse para una renta básica y esa renta básica permite una cierta tranquilidad a las personas y les dejará hacer aquello que ahora solo es un hobby pero que querrían convertir en su trabajo que a su vez se convertirá en otra fuente de ingresos estatal entonces no sé si eso va a llegar o no pero creo que es factible y vamos a vivir mejor estamos viviendo mejor en realidad yo vivo mejor que mis padres y aparte hay cosas que ellos no podían hacer yo por 30 euros voy y vuelvo a Milán en un avión y puedo currar desde allí entonces a ver hay una parte de catastrofismo pero también porque ha habido mucha mano de obra a la que no se ha formado y solo se ha querido que sea eso mano de obra y creo que se pueden hacer muchas cosas con una cualificación mínima ahora mismo al final muchos humanos se han utilizado como hormiguitas para trabajos que realmente no aportan valor y no hacen feliz a nadie porque estar poniendo ladrillos todo el día o cargando carretas de tal bueno o sea te puedes hacer a esa vida pero no es a priori lo que uno se piensa cuando es pequeño yo no conocía ningún niño que diga yo quiero estar quiero ser carretillero deslomado con todos los respetos y son profesiones muy importantes porque han permitido que nos desarrolláramos pero estamos en un momento donde los seres humanos yo creo que podemos tender a ser más felices también dice Jaime Rodríguez de Kaizen en su podcast no sé si lo escucho yo lo escucho mucho pero he hablado en uno de los últimos episodios de que en el fondo el 2020 o el año en el que estemos es el mejor año que ha vivido la humanidad que no nos olvidemos yo en las charlas que doy desde el trabajo empiezo siempre diciendo lo mismo somos la primera generación de la historia de la humanidad que puede trabajar desde donde quiera y no lo aprovechamos y en lo que quieran muchos casos que es flipante o sea decir ¿quién nos hubiera hecho a nosotros cuando jugamos de pequeños que la gente podía vivir de jugar a videojuegos es que yo he narrado un torneo de eSports a mí me contrataron para irme a Canarias a narrarlo porque además fíjate el periodismo que ha destruido muchísimos empleos los narradores de radio ahora mismo son necesarios en los deportes electrónicos porque la gente que viene de narrar eSports es gente sin formación en comunicación que ha venido de YouTube y que alguno puede ser bueno como Ibai pero el resto no lo son entonces si un narrador de radio no tiene ahora la posibilidad de irse a Radiomarca a narrar el Real Madrid igual puede ser el narrador de la Liga de eSports de España de la DVP y tienes curro y es curro de periodista porque estás narrando un acontecimiento deportivo de periodista y el fichaje ahora de Ibai por ejemplo o sea y el vídeo si la gente no sabe quién es Ibai que lo busque en Twitter es un gran locutor del mundo de los eSports que ahora ha sido fichado por ¿cómo se llama? no me acuerdo por G2 sí y bueno ha habido un vídeo de presentación que eso era como si hubieran fichado a Messi Ronaldo o quien fuera a un tipo que tiene más de un millón de seguidores en Twitter hablando de eSports y que ha conseguido algo que debería estudiarse que es crear una imagen propia Ibai es un tío pelirrojo que podría hacer más deporte ¿no? pero que siempre retransmite con pajarita como en su día hizo Andrés Montes sí y al final eso te diferencia independientemente de que seas mejor o peor porque la gente te identifica y una marca personal es fundamental a día de hoy él ha trabajado muy bien encima muy gran berrete claro siempre con sus lives con sus Twitter bueno es un tío mirarlo para que comunicativamente es extraordinario sí y bueno pues son nuevas profesiones claro en una parte del libro hablas de un tema muy importante relacionado con todo esto que es la ambición y dices algo así como y llegando ya a la estación de destino se preguntó a sí mismo ¿hasta dónde es buena? la ambición ¿cuándo sabemos que hemos llegado a donde ambicionamos? ¿en ese momento a qué aspiramos? ¿seguimos buscando más y más o nos dábamos por satisfechos no sólo con lo obtenido sino también con el hecho de poder seguir haciéndolo? esa reflexión viene del documental de Lady Gaga cuando a ella le dicen vas a tocar en la Super Bowl que es lo que te comentaba antes ¿no? y ella dice ya y después de esto y alguien le dice que esta es la segunda parte que no he contado vas a ir a estadios toda tu vida y ella responde eso ya lo he hecho no tiene ni 30 años ¿sabes? entonces la verdad es que tenemos la suerte de poder reinventarnos yo esta conversación la tenía con Ricardo Gómez con el actor de Cuéntame y de muchos otros sitios ya y le decía ¿tú quieres ir a Hollywood? sí digo pero si tienes una carrera en la que no has ido a Hollywood pero has hecho pelis en España que flipas y has hecho el teatro que te mola mucho ¿considerarías que tu carrera ha sido un fracaso? ¿no? entonces claro la ambición también es para cada uno pero yo conozco a mucha gente que ha llegado donde ambicionaba y ha sido infeliz porque además los puestos de trabajo con los que soñamos muchas veces tienen cargas que no sabemos ver cuando estamos fuera o porque tienes un jefe cretino o porque la empresa no mola tanto o porque te dan cosas a hacer que a ti no te apetece o porque simplemente tienes que currar doce horas y tú lo que quieres es estar con tu chica o con tu chico o con tus hijos ¿no? entonces muchas veces hemos mitificado los puestos de trabajo en lugar de mitificar las cosas que queremos hacer y eso ha hecho infeliz a mucha gente y claro la ambición es muy difícil porque yo ahora mismo estoy muy bien y no ambicionaba llegar a algo así porque no me imaginaba que yo tendría una carrera así yo cuando estudié la carrera quería estar en una radio como la COPE o como la SER retransmitido partidos y me hubiera sentido pleno y feliz pero seguramente por ejemplo en esta época de mi vida yo he viajado mucho retransmitiendo fútbol en España en Europa pero ahora con las dos nenas y con mi mujer que llevamos mucho tiempo que también es periodista a mí se me haría muy cuesta arriba irme cada dos semanas de casa y no estar los fines de semana y a lo mejor haciendo lo que siempre había soñado sería infeliz entonces es muy complicado establecer dónde está la ambición y sobre todo decir bueno estoy muy bien puedo crecer puedo crecer pero si no crezco pasa algo voy a ser menos o me van a percibir de una forma diferente y ese es un problema también muy grande porque como te decía antes nos educan para ser los mejores entonces ese es el problema que siempre aspiramos a algo mejor cuando en realidad estamos bien ahora que has dicho esto me ha acordado y me he venido al principio del libro mira no lo voy a leer no voy a leer porque el principio del libro empieza con bueno con lo puedes leer porque además yo lo colgué en mis redes con lo cual es perfectamente accesible para todo el mundo con un podcast lo resumo vale pero cuando leáis en el libro lo explica mucho mejor de un estudio científico en el que se se cogieron dos grupos vale unos el grupo A eran los que pretendían ganar dinero en primer lugar para luego dedicarse a lo que deseaban y en el grupo B se establecieron los que preferían dedicarse a sus intereses vitales y luego ya pues se hacían dinero pues guay vale que entonces dices tienes A los ambiciosos B los que quieren hacer las cosas que disfrutan que a priori dices bueno pues los ambiciosos son los que de mayores van a hacer dinero pues 20 años después solo 101 de todas las personas que en general que estuvieron en este estudio eran muy millonarias vale 101 personas de todas estas que eran 1500 personas en total vale que es una estadística razonable pero curiosamente que es lo gracioso solo una solo una persona de las 101 que se habían hecho millonarias era del grupo A de las que ponían primero el dinero que quiere decir que al final la estadística al menos nos dice que si nos dedicamos a lo que nos apasiona que es un poco lo que estás diciendo tú que nos han enseñado a ambicionar el dinero u otras cosas y no lo que deseamos hacer ambiciona lo que deseas hacer y es mucho más probable además que te llegue el dinero o lo que necesites totalmente y te cuento algo que yo contaba en época de crisis cuando mis amigos se quedaban sin trabajo le decía mira ahora mismo tienes las mismas posibilidades de currar en algo que te gusta que en algo que no te gusta que son cero porque no hay curro pues aplica algo que te gusta si es que si tienes las mismas posibilidades porque estás aplicando a cosas que no quieres hacer porque estás buscando trabajo en Madrid si sabes que no quieres irte a vivir a Madrid que además es más caro que Valencia y que vas a ser infeliz estando lejos de tu familia porque estás queriendo ser dependiente de Zara cuando tú lo que quieres es ser periodista que ser periodista y esto también ha cambiado mucho ser periodista ya no es estar en una radio en prensa o en televisión yo conozco gente que monetiza sus podcasts gente que es narrador de eSports gente que en el periodismo corporativo en las empresas gana mucho más dinero del que ganará un periodista de marca y dices inténtalo porque estás perdiendo energía y tiempo en llegar a sitios a los que no quieres ir y no te estás enfocando en llegar a los sitios donde quieres llegar y no todo es idílico porque no a todo el mundo le pasa pero aquí está una estadística un estudio de 20 años o sea contra eso creo que es difícil pelear una frase que es brutal del libro y luego ya voy a saltar casi al final que ya vamos un morro que me tiraría todo el lío pero bueno es que podemos leer el libro entero en otro podcast y ya está que os dejo para que leéis el libro pero esta frase es brutal que dices fíjate si estás trabajando para que a tus hijos no les falte de nada y lo que le falta eres tú esta es una aportación de Dani Dani hace una charla con una persona que se llama Fernando Botella hace una charla increíble lo digo por si alguien lo puede ver en algún momento que se llama el mensaje de la música y Fernando que es más speaker hace como las veces de narrador y Dani con un piano va tocando una melodía y va explicando que es el ritmo y como es aplicable a la vida entre otras muchas cosas y yo vi esa frase en una charla y luego Dani la metió en un capítulo y a mí me pareció tan bestia es que tan bestia porque refleja a nuestros padres nuestros padres que llegaban cuando ya estábamos duchados y cenados y nos daban un beso o nos leían un cuento cuando estábamos en la cama y de hecho yo compartí una viñeta hace un año no recuerdo de quién era que era un padre y un niño y le decía bueno y qué quieres hacer de extraescolares ajedrez fútbol tal y el niño pensaba no lo verbalizaba pensaba estar contigo entonces para mí eso es fundamental o sea yo soy un talibán de la conciliación personal porque además de hacer mejores personas a tus hijos por pasar tiempo contigo te hace mejor persona a ti y cuando no puedes hacerlo eres peor padre o madre y eres peor trabajador yo creo además uno de los grandes dramas de la generación de nuestros padres es que ellos organizaron toda su vida de esta forma pensando eso que iban a trabajar muy duro por darnos una vida mejor y que ya nos disfrutarían o disfrutarían de su vida cuando fueron mayores pero también es una luego la vida pasa y pasan muchas cosas yo te lo decía en la comida yo mi padre siempre trabajó fuera porque tenía que traer dinero pero yo cuando ya podía empezar a disfrutar de él murió y mi madre siempre dijo ya disfrutaremos de mayores y cuando podía jubilarse y hacer la vida con mi padre mi padre se fue y ella se de repente su vida se vino abajo y esto ha pasado porque la cuento mi caso pero es que yo alrededor lo he visto constante mogollón de veces y dices que pena de generación de la humanidad que ha estado currando por una ilusión para mí es una generación perdida porque han tenido un mes de vacaciones como si fuera la bomba como si tú no pudieras estar de vacaciones más que un mes al año y el resto del tiempo tuvieras que currar y han currado para que nosotros seamos felices que en muchos casos lo hemos sido pero en otros no y muchos de ellos ni han disfrutado ni van a poder disfrutar mi padre también murió un año antes de mi boda y mi madre nos ha tenido que sacar a los dos adelante currando como una bestia y hay veces que no la he visto de hecho quedaba con ella por la noche para salir para verla y porque me invitaba a cubatas pero es que es constante es constante y ellos lo saben creo que ellos se empiezan a dar cuenta y hay una parte de tristeza también en personas ya mayores de 60 por eso porque además son una generación muy longeva gracias a la sanidad pública y tal pero no son una generación muy saludable porque han comido mierda no han hecho deporte no han tenido tiempo para hacer deporte yo no he visto a mi madre ponerse unas zapatillas de deporte en mi vida y mis hijas me ven cada día bajarme al gimnasio o ir a nadar o salir a correr y además ellas me ven y quieren ir a correr ya está el ejemplo yo he hecho deporte a los 20 y pico ya porque hemos tenido que superar para nosotros cuando empezamos a hacer deporte era como deberías estar currando y te vas a hacer deporte como que es socio somos la generación que estamos haciendo esa transición totalmente pero para las generaciones más jóvenes hacer deporte es parte importante de la vida y de su vida luego ya última cita y dices el éxito solo se disfruta cuando lo compartes con los demás es ahí cuando la felicidad llega como una explosión es una frase de Máximo Votura como te he dicho tengo un amigo que por alguna razón creyó que yo podía escribir de gastronomía y me puse a hacerlo y hay un programa en Netflix que se llama Chef's Table increíble pero no lo puedes ver con hambre porque palmas y te pones a comer de todo y además te frustras porque dices es que yo no puedo hacer ni el 0,3% de lo que está haciendo esta gente y Máximo Votura es el chef de la hostería francescana que durante mucho tiempo ha sido el mejor restaurante del mundo en Modena y esa frase la saqué de ahí viendo Chef's Table además enseguida le dije a Dani tío mírate este capítulo porque cuánta gente hemos visto que se considera exitosa y está sola de hecho en el documental que estoy viendo ahora de Taylor Swift me llama mucho la atención porque ella tiene un crecimiento súper bestia y hay una frase que a mí me desgarró que dice me acaban de dar un Grammy y sí tengo a mi madre a mis amigas de la infancia dice pero yo debería tener a quien llamar ahora para compartirlo con esa persona y no la tengo hostia entonces ¿has tenido éxito o no? o sea si ganas un Grammy y no puedes llamar a alguien para decirle he ganado un Grammy vámonos de farra ¿pa' qué? es muy duro y entonces eso lo ves mucho en la cúpula de gente súper exitosa que dice que ha sido súper exitosa te lo contaba antes en la comida una entrevista de Restomejira a Iñaki Gabilondo Iñaki Gabilondo de lo único que se arrepiente y lo dijo en la última pregunta que le hicieron es yo no he visto crecer a mis hijos pues ya no los vas a volver eso ya se acabó entonces por muy bueno que hayas sido y has tenido una vida muy plena laboral nunca vas a conocer del todo a tus hijos ni les habrás visto comerse la primera papilla ni les habrás visto empezar a caminar ni les habrás llevado al cole porque él además madrugaba mucho y eso se acabó lo puedes solventar con tus nietos pero son tus nietos no tus hijos sí es que es que joder es que tiene que ser duro porque no hay una de las cosas que tiene la vida es que no hay vuelta atrás lo que pasa nos damos cuenta cuando llegamos al final claro y ya tampoco hay vuelta atrás pero que tienes que pensar siempre en hacer las cosas para que no se te pase en el momento yo escribí un artículo sobre eso de darse cuenta a los 35 y no a los 60 que queremos vivir para una web que se llamaba Mami Concilia que fue maravillosa que fue un poco como el germen de lo que luego ha sido el movimiento Malas Madres y lo tuve claro desde el principio yo quiero vivir ahora encima estoy bien físicamente o sea es que no sé si con 60 años voy a tener una artritis y no me voy a poder mover y ahora sé que puedo caminar por lo menos pues para todos los que nos estáis escuchando súper recomendable si a ver ya va hasta aquí seguro que os gusta el viaje al equilibrista además una pregunta tiene como un tacto especial puede ser qué narices tiene esto mira yo no toco ningún otro libro que me haga esta sensación nosotros tampoco tuvimos prisa en encontrar editorial hicimos una cosa que fue vamos a hablar con todas las editoriales grandes no perdemos nada sabes aunque yo ya tenía una idea en la cabeza que luego se puso en funcionamiento pero llegamos a hablar con algunas algunas se llegaron a plantear publicarlo pero al final no lo publicaron y yo le dije a Dani Dani nadie sabe que hemos escrito el libro nadie está esperando este libro da igual si lo sacamos ahora o en un año no es un libro que se descatalogue no tengamos prisa vamos a ver qué nos dicen y si no no te preocupes que yo tengo un plan B que para mí es el plan A pero como yo entiendo que es tu primer libro y que tú quieres irte a una editorial grande y tal vamos allí vale pues resulta que yo conocí a través de Twitter a una persona que se llama Alberto Cerezuela que es el editor y dueño de la editorial Círculo Rojo que es la mayor editorial de autoedición de España y yo me planteé hacer porque no nos dejan trabajar desde casa con ellos al final lo hice por otra plataforma que se llamaba Bubok en autoedición y yo lo tenía ahí y Alberto y yo no nos hemos visto en persona jamás pero es un tío que es súper del Valencia me empezó a seguir porque yo retransmitía en Valencia en Radio Marca nos hicimos colegas y así seguimos y aún no nos hemos visto de hecho en la final de Copa en Sevilla que yo era el speaker oficial de la fanzón del Valencia y él estaba por allí íbamos a quedar y al final no quedamos lo de siempre entonces le dije a Dani tío voy a hablar con Alberto porque hay formas de que no sea autoedición pura y además ellos ya han hecho muchos libros mueven muchas cosas y tal y en ese momento me dice Alberto mira acabamos de fundar como una spin-off que es la editorial Guante Blanco donde libros que nos parecen especiales los llevamos ahí y nosotros los editamos los distribuimos no es autoedición es como un formato un poco mayor y nos puso en contacto con Oscar que es nuestro editor que es una persona acojonante le pasamos el libro le mola nos abrazamos y nos ponemos a llorar y y cuando le pasamos la propuesta de bueno que hacemos con la portada nos dice mira la ilustración que hay dentro es de mi cuñado de Matías Núñez que es otra persona que en un momento determinado debería salir de donde está trabajando para dedicarse a ilustrar y dice no pero no vamos a usar eso vamos a usar una foto que hemos encontrado que nos la pasa y nos flipa dice y vamos a hacer un formato de libro que llame mucho la atención entonces va a ser cuadrado y no alargado y digo joder es como un libro pequeñito es como un libro de bolsillo si pero más más ancho más ancho si si más cuadrado pero te cabe en cualquier parte hoy que todos vamos con mochila o las mujeres con bolso te lo puedes llevar y no pesa y le dije Oscar tío para adelante y así fue y yo la primera vez que lo toqué es que tiene tiene un tacto muy especial encima es verde sí es tapa blanda no es tapa dura a mí me recuerda casi a un musgo tío es muy friki la sensación y claro la gente nos lo ha dicho es que llama la atención cuando lo ves y la verdad es que pues nos convenció lo tenía fácil y nos convenció última pregunta y quería acabar con esto ¿qué mundo te imaginas para tus hijas? una buena pregunta porque tengo una preocupación muy grande con el medio ambiente yo les insisto mucho en que no gasten mucha agua porque no sé si vamos a tener agua y creo que un mundo en el que haya guerras por el agua va a ser un mundo muy difícil de vivir tengo la impresión de que aún así con todos los componentes tecnológicos que hay seguramente alguien empieza a sacar agua del aire que ya está pasando entonces ese va a ser un problema menor por fortuna pero me imagino un mundo para mis hijas donde ellas puedan hacer el trabajo que les dé la gana porque ya en la enseñanza que es medio Montessori a la que están yendo ya están haciendo cosas que yo no hacía ya no tienen que estar sentadas ya están haciendo trabajo en grupo ya están haciendo exposiciones o sea todo lo que a nosotros nos enseñaron me imagino un mundo en el que se van a poder inventar lo que les dé la gana y van a poder trabajar de muchas cosas diferentes pero también un mundo un poco complicado porque van a tener que gestionar la incertidumbre y son una generación que gestiona muy mal la incertidumbre y la frustración entonces espero que el ejemplo que nosotros les estamos dando les ayude como o sea yo he salido como mi madre ¿sabes? pero creo que no va a ser va a ser un mundo muy bonito y de muchas más oportunidades incluso que las nuestras pero no va a ser un mundo fácil pero aspiro a que sea un mundo en el que puedan vivir con el medio ambiente bien porque si no estamos jodidos me imagino un mundo en el que mis hijas pueden tener carencias de agua o de comida y y eso es muy problemático y me preocupa muchísimo muchísimo de verdad para que nos preocupe a todos la verdad o sea que hay que hacer todos pongamos de nuestra parte ya para acabar del todo quien nos esté escuchando y quiera saber más de ti dónde te pueden seguir dónde te pueden encontrar y tirar más de lo que tú haces soy muy fácil tengo una web que es davidblay.com que me hicieron unos amigos en WordPress como no puede ser de otra manera donde cuento un poco quién soy qué hago luego yo empecé un blog hace mucho tiempo en una plataforma que se llamaba box.com que luego derivó a typepad.com y resulta que bueno lo dejé ya en 2016 una cosa así pero es un blog que yo empecé casi en época de crisis ya cuando empecé a trabajar en casa y que va son como 10 años de mi vida y hay muchos pensamientos muy diversos y aún me leo a mí mismo y muchas veces cojo esos artículos y los comparto en mis redes porque digo joder como escribí yo esto hace 7 años y está pasando yo no soy ningún visionario pero algo vería en aquel momento que ya lo estaba viendo entonces ahí me pueden cotillear luego en Twitter soy muy pesado en LinkedIn también en Facebook y en Instagram aunque son un poco más personales pero hablo de muchas cosas y como te decía pues este año he sacado el podcast de Follow the Fool o sea tú te creas David Blay es muy fácil encontrarme la gente me llama Blay pero en realidad es Blay pero me han llamado David Blay es que tiene un aire claro a mí como marca me lo estoy planteando llamarme David Blay sabes es como rollo internacionalización y tal pero Blay es Blas en valenciano de hecho es un apellido pero también es un nombre propio en Valencia y es que no tengo pérdida y de hecho incluso tú lo sabes yo soy súper accesible en las redes sociales me escribes y contesto en cuestión de segundos no soy ninguna estrella ni mucho menos y me encanta porque siempre lo explico en las clases que doy el claim de Twitter es join the conversation disfruta de la conversación y si no estás en las redes sociales para conversar es absurdo que estés así que que me escriban donde quieran que yo les respondo pues todos a seguir a David Blay me sale Blay Blay David Blay llámame Blay por favor David Blay David Blay al final lo voy a mezclar leerles el libro El viaje al equilibrista yo lo recomiendo y no es porque tenga a David aquí yo lo he disfrutado y aparte me resuena mucho porque yo me preocupo de mi yo futuro de no cometer las cosas que a mí no me ha gustado vivir como hijo y tengo mucho miedo soy consciente de que acabaré cometiendo algunos errores algunas cosas harás como tu padre eso es inevitable así una muchísimas gracias por compartir tanto vuestros aprendizajes y que sigan llevando la vida con ese nivel de equilibrio y felicidad que se te derrocha por todos los lados y es un gustazo yo he estado encantado de estar aquí además el nombre de vuestro podcast es el que marca el equilibrio vivir en digital es lo que nos permite vivir en equilibrio y solo puedo decir que estoy encantado y que si tengo que volver otra vez para que comamos coreano y tengamos perculia yo me he tomado mi primera cerveza coreana porque nos la han puesto por el morro y he tenido que probarla pues ya sabemos el próximo año te tenemos por aquí otra vez yo cuando quieras me vuelvo a acercar que estaré encantado de hablar con vosotros muchísimas gracias gracias a ti un abrazo andando polos camiños daquela aldea dormida solo o silencio che fala solo él alíe a vida vexo paredes de pedra que o seu tellado marchou co recordo daquela xente que tantos anos topou sinto churriño da fonte que alegre o silencio espanta en esa aldea dormida onde solo auga canta así as beso morrer no puedo traducir se van en tiempos de confinamento siempre fue una persona con una energia brutal casi hasta sus ultimos momentos pero desde que se fue mi abuela a la que el había cuidado con pasión incluso cuando ella no era capaz de recordar casi nada a mi abuelo se le netó que ya no tenía interés en seguir viviendo y seguramente decidió que ya era hora de irse. Y de ahí el relato que os he leído al inicio del podcast. Es un cuento corto que escribí hace muchísimos años en un viaje a Birmingham, imaginándome cómo sería el día que yo me fuera de este mundo y recreándolo como si fuera un viaje en tren. Al releer este cuento durante estos días, he visto claramente que ese no era yo, sino mi abuelo, en este último viaje que ha hecho, llegando a la estación y cogiendo de la mano a mi abuela Alsira, sonriendo los dos, abrazándose entre ellos y contentos por volver a estar juntos. Y detrás de ellos, esperando para llevarlos a donde sea que vayan después, ahí estaba mi padre. Y aunque yo no crea en el más allá, solo puedo desear estar equivocado, y que ahora estén los tres juntos, felices y viéndonos desde arriba. Siento darte la chapa con esta historia personal, pero yo necesitaba de alguna forma darle un homenaje a mi abuelo. Y no se me ocurre mejor episodio para hacerlo que este, en el que hemos hablado del equilibrio de lo personal y lo profesional. Porque yo nunca he sabido gestionar bien ese equilibrio, y siento que no he disfrutado de las personas que más he querido mientras estaban en vida. Y más allá de poder exteriorizar parte de esta culpa y pesar, espero que narrar esto, bueno, esto que siento, me ayude a evolucionar, a dejar de fustigarme por lo que no supe hacer en el momento en el que considero que tendría que haber hecho, y sobre todo aprender a estar más cerca de los míos para que nunca más tenga que volver a arrepentirme. Mi abuelo, al igual que mi padre, siempre fueron mis grandes referentes, quienes me inculcaron el amor por el trabajo, por hacer algo que realmente me llenara. Les debo gran parte de lo que soy, y seguramente nunca fui capaz de transmitirles cuanto les quería. Acabo ya el episodio del día esperando no haberte aburrido mucho, y me despido con otro pequeño poema de mi abuelo, y esperando ser, en esta vida, la décima parte de lo que él fue. Aquel camiño de pedra que Promonte nos levaba, Otoso fue no tapando, Delsa no se ve nada. Dormidas quedaron as pedras sin que as desperte ningén, Aqueles que as puxeron dormidos quedaron tamén. Veume alumeando a luna cuando viña prarruada, Ahora beso adentro na tua cara parada. Y al subindo proceo, abaixo os pinos reixiabas, Non levaban boita a presa, y al subindo a bodiño, Eu quedeite contemplando desde o carreiro do buiño. Estaba a lima luixiña que con celos te miraba, Dava de envidia luína cando eu te contemplaba, Cando volvía pra casa, vinte detrás do volteiro, Quise te deixarnos solos, non nos o dico primero. Cando volvía pra casa, vinte detrás do volteiro, Gracias.